Cuando Sergio Andrade no quería que se embarazaran, les echaba Coca-Cola en su parte. ¿Y con eso no te embarazas? ¿Eh? ¿Con eso no te embarazas? Pues no sé, pero eso sí a Sergio Andrade. Ok, fíjate, chochenteros dando lecciones de planificación familiar. Yo creo que sí hubo un embarazo y el niño salió diabético. Salió eruptando. ¡Chochenteros al servicio de la planificación familiar! La referencia es Veracruz, me parece que es año 2016, si no estoy mal, donde coincidimos en la ciudad de Veracruz con la dama. Íbamos tú y yo en un bar que metimos menos cuatro personas y Mónica lleno. ¡Claro! Vamos a cenar. Primero nosotros. Dice, oye, ¿sabes que ahorita acá hay Mónica Escobedo? Vamos a unos tacos. Ajá, me acuerdo. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Entonces nosotros cenamos tranquilamente, llegas tú, oye, se cerró la pinche el restaurante, estás platicando tú con el empresario, con nadie. Lo último que había era un pay de elote, era un pay de elote. Yo te lo consigo, porque pues la dama me cae muy bien. Claro. Le consigo el pay de elote, estás platicando, jajají. Y de la nada volteas y otros, amigos, es que la verdad a mí, Alan Salaña me cae muy bien, es el mejor de todos. ¿Y se ardieron por eso? No, es que ahí te va, estaba el pay de elote ahí, y yo agarro el salero, y sí o no. Sí o no, hacemos la pinche travesura, sí o no. Ah, no, Macario la agarró. Digo, no, ¿sabes qué? No, pues trae mucha hambre la dama. No había nada. Era o el pay o nada. Era el pay o nada. Total, volteas así de la nada, dices Alan Salaña, Macario, haz lo tuyo. No llenó de sal, y te lo chingaste, y no supiste nunca. No supiste. Y le dije, sí, trae hambre, ¿no? Y te lo atasqué de sal mal. Te parecía súper graso. ¿En serio? Sí, mal. Qué bárbaro, Macario. Qué poca. De nosotros que fuiste al hospital por un pedo de retención de líquidos. Por personal, yo dije, es el mar, no sé, estos tobillos. Estos tobillos no es normal. Biche madre de Veracruz. Qué poca. Amigas, cuídense de estos zangas, no sé. De este par de mierda, sí. Cuídense. Pero es que además, en ese tiempo, era como la broma recurrente. Constantemente hacíamos, íbamos a cenar con quien fuera, y a alguien le tocaba que... Le tocabas la sal. Cuéntale la de que le hicimos al Paquito. Esa de Paco estuvo muy bonita. Estuvo bien verga. Sí, ¿por qué? Estuvo culera. Paco no sé qué pasó. Ya ves que Paco traje a días todo el tiempo. Sí. No sé, algo pasó. Total, ya pide su orden de huevitos. Cada quien perdimos algo. Y luego dice, no traigo cigarros. Dice Paco, yo voy. Lloviendo culero. En Monterrey, sí. Primera vez que va a Monterrey. Está conociendo a la escuadra. Y quería quedar bien. Y quería quedar bien con el señor idiota. Ajá. Y estaba lloviendo ojete. Y va por cigarros. Continuamos la historia. Total, pide unos huevos con salsa. No había sal. Porque no sé qué pedo era que la sal no. No, sal no. Y azúcar. Entonces le vaciamos el azúcar en los huevitos. Y Paco creo que tenía tenidas sin comer. Por alguna razón de él. Esa era su primera comida en tres días. Y así como, ¿qué huele? Se comió los huevitos así. Oye, aquí la salsita es dulce. La salsita es dulce, ¿verdad? Paquito. La mesera nos estaba viendo echándole azúcar. Decía, ¿qué les pasa? ¿Por qué son gente tan mierda? Ay, no. Oh, sé, cállese a la verga. Pobre tal. Bueno, qué bueno que ya lo sé. El que se lleva, se aguanta. Pero tiene muchos años de eso. No, pero ¿y a poco a ustedes no les gusta Alan Saldaña? A mí no. Es que no es que guste o no guste. Es que nos lo dijiste así como, Alan Saldaña sí es chido. Ustedes no van en verga. ¿Cómo crees que voy a decir eso? Sí, así fue. Para nada. Somos dos contra uno. Claro. Moni, así fue. Si no, no hubiéramos salado tu pastelito. Porque tenemos conciencia. Fue así como de Alan es verga y ustedes dos chinguen a su madre. No es de que te guste, está bien. Alan, a mí me gusta, se me hace un gran comedante. Pero fue así como, déjense. ¿Ustedes nos sintieron así? Quiero aclarar, no me gusta físicamente, pero es un gran comediante. Es un gran comediante. Está muy cabrón. Sobre todo en ese tiempo era la reatola del perro. Creo que hoy más, ¿no? Era un tiempo. Hoy más. Hoy anda muy cabrón. ¿En serio? Sí. Tiene mucho que no lo he visto. Está muy cabrón. Está más cabrón todavía el perro. Está muy cabrón. Bueno, pues Alan, donde quiera que estés, chinga tu madre. Un abrazo. Un beso. La verga, pinche bueno, para nada de mierda. Yo no, Alan, porque aproximadamente vas a estar sentado en esa silla. Eres culero y lo sabes, Alan. Eres una mierda y lo sabes. Continuamos. Oye, yo estoy en tu roast que te hicieron ahí en el Silvia Pasquel. Sí, señor. Estuvo presente Mónica. Mónica, sí. Claro, eh. Pero entendí que fue como tu maestro, fue algo importante. Es mi mentor. Yo te puedo decir que Macario es mi maestro, es mi mentor. Y siempre me está diciendo, saca tu lado oscuro, saca tu lado mierda. Y no. No, Macario. No has caído en esa trampa. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Pero sí, sí consideraba Macario de mis valedores. ¿En la comedia? No, ¿para qué? Pues porque es un gran villano. Eres una villana. La banda ama a los villanos. Totalmente. Y a ti te toca ser villano. Ahorita estoy empezando mi show. Obviamente estoy escribiendo del divorcio. Estoy diciendo que mi divorcio era como una venta nocturna de Liverpool, ¿no? 12 meses sin interés. Y este... Hay viejas que se avientan hasta más, ¿eh? A 36. Y entonces salgo y les digo, a ver, ¿quieren que les hable de amor o de desamor? Y todos, todos, desamor. Claro. Es que el amor no vende. No, ya me di cuenta. El amor no vende. El amor no vende. Alguien me explicaba, no sé qué tan cierto, o sea, un maestro de música me decía que cuando tú escribes depende la situación a lo mejor del país. Aquí hay mucho latino, es amor, desamor. Pero si te vas a África, el pedo de la lluvia vas a pegar. Es lo que me decía él. Entonces aquí sí vende mucho en México el pedo, el desamor. Totalmente. Porque aparte te burlas más, el desamor es más para burlarte. Y a todos nos ha pasado. No ha habido una persona que no le hayan roto el corazón, que no le hayan dejado, que no le hayan puesto el cuerno. Te platico de una que creo yo que no. Lo platicé alguna vez y lo constaté en Facebook. Yo tenía unos compañeros de la primaria que anduvieron él en sexto y ella en quinto. Hoy siguen casados. Y chidos. Bien. Y tienen, pues qué, 40 años de conocer ese. Es que sí, o sea, no dudo que exista. Es raro. Yo quisiera. O sea, yo veo unos viejitos en el parque agarraditos de la mano y digo, esa es mi meta. O sea, eso me gusta. Eso quiero. Aquí hay que poner en contexto. O sea, los viejitos a lo mejor ya ni se conocen. Porque salgan de la mano. Y también no saben ni quién, verga. Sí, quién es esta, ¿no? Bueno, me agarró la mano. Bueno, con mi pedo. Y bueno, y la otra se andaba callando. Me voy a agarrar de lo primero que esté. Me toca a este imbécil. Chale. Fíjate, una frase que creo que justo a mí me cayó así al pedo. Y creo que viene al caso y es del señor Carl Gustav Jung. Dice, no quiero ser. No quiero ser súper mamador, güey. No quiero ser buena persona. Escúchame, pendejo. Sí, sí, sí. Sí, porque dijo el nombre completo. Un cabrón, güey, que escribió una mamada. Es mejor que... Sí, sí, sí. Porque te ves mamón culto así de que leí. Carl Gustav Jung. Acabas de leer ahorita. Sí, pero he leído de él. Lo estudié en la escuela. Pues dame chance. O sea, vi el meme hoy. Pero cálate la frase que me hace. ¿Cómo se llama? Carl Gustav Jung. Eso, güey. Es francés, supongo. Cálate la frase. Venga. Dice, no quiero ser una buena persona. Quiero ser una persona completa. Y para ser completo, también hay que tocar la parte oscura. ¿Escuchaste ojitos de huevo? ¿Cómo te quedas? Ay, cómo son. ¿Cómo eres, Sergio? Pues él ahí vive. En la oscuridad. Él ahí vive. Y está incompleto. Él ahí vive. Es como el Bain, el de Batman. ¿Cómo son con el ojito? Pero es que, ¿sabes qué? Mónica Escobedo. Venga. Sí es importante tocar las notas menores, güey. Sí es importante dejar de ser los pendejos. De hecho, ahí es donde nace la comedia. O sea, sí, claro. No hay comediante que sea pura luz. No puede haber comediante de pura luz porque dices, güey, algo tienes. Y ahí te va otra frase, mamadora. Échale. Pero cita a la autora, si bien. Por favor. Octavio Paz decía, la mucha luz. Pero díelo en francés. Octavio. Octavio. Le puce. Le puce. Le puce. Le puce. Le puce. Octavio Paz decía, la mucha luz y la mucha oscuridad no deja ver. Ahí está. O sea, ni tanto que queme al santo. Seguimos con las frases. Ni tanto que no lo alumbre. Más que nada. No, por mucho más lugar, vas chingas a tomar. Abuelita, soy tu nieto. Hay mamá los de la luz. Más. Este. De esas lluvias llegaron, de esas lluvias llegaron estos lodos. Esa. Camarón que se duerme, amanece en Walmart. No quiero oro, ni quiero plata. Yo lo que quiero es que te montes en mi río. Toma. Híjole. Oye, estamos poéticos. Ya está pinche. Oh, o sea, mis frases no. Las de ustedes las festejo, chido, las aplaudo y mi frase a la verga. ¿Estás bien con Gustavo de Lux? No sé qué madre. Salgo, salgo, salgo. Sales con tu pinche guarrada, güey. Cabrón, es un poema de un francés que se llama Pepe Le Pew. Eso. Pepe Le Pew. Muy célebre. Muy célebre. Muy célebre. Vamos, caballeros. Mónica Escobedo está en la casa. En la casa. En la casa. En la casa. Estamos en chocheteros. Oye, a mí me practicaron el chiste de Scooby-Doo. Me dio mucha risa. Está bien, pendejo. A mí me encanta. ¿Por qué te dicen a ti, Mónica Escobedo? Ah, porque me quedé varada muchos días en Francia porque compré de estos vuelos sujetos a espacio. Puta madre. Ya sé. Entonces fueron 19 días vivir en el aeropuerto de Charles de Gaulle en Francia, ¿verdad? En París. ¿Entonces viviste lo de la Terminal así tipo? ¿Cómo el de la Terminal? ¿Cómo se llama la película? ¿La Terminal? La Terminal, así. Precisamente de seguir la película. ¿Te la acabo de decir? En inglés de Terminal. En francés, le terminé. Está bien, pendejo. Bueno, y entonces todos los días tenías que escuchar tu nombre y si escuchabas tu nombre te ibas en el avión y si no, ya habías valido madre. Pero perdón, ponerme en contexto. ¿Ibas al aeropuerto a Charles de Gaulle y luego te regresabas a otro hotel o...? No, al mostrador a dormirte con los homeless. No mames. Sí, o sea, en el aeropuerto, en el aeropuerto. 19 días viviste en el aeropuerto. 19 días viviste en el aeropuerto. Cogí en el baño del aeropuerto. Ah, este instante. Claro, claro. Claro, claro. ¿Te imaginas lo de eso que lo he descubierto? ¿Cogiste con un homeless? No, no, no. No, éramos varios, éramos varios mexicanos. ¿Te cogieron varios? No. ¿En el baño cogieron varios? No, bueno, yo, yo, con este muchachito. Ajá. Oh, ya iba a decir quién es, pero no. Esto. Ah, ¿con eso lo hacemos? Es, es, sí, por un, por, sí. Pero espérate. Ok. Éramos varios mexicanos. Esta historia cada vez se pone más chida. Éramos varios mexicanos y no había manera de regresarnos en esa aerolínea porque estaba, aparte era junio, julio, vacaciones, o sea, no había manera de que hubiera un lugar vacío. No había ETN, por ejemplo. No había ETN, todavía no hay. Ajá. Sigue sin haber. Entonces, de repente, este, pues uno se enamora, ¿no? Empiezas a conocer a la gente. Hace poquito me mandaron una foto donde estamos todos así valiendo verga. Sí. Y, pues, resultó el amor y, pues, un cogido no se le niega a nadie. ¿Están de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Es que, lo único que a mí me brinca un poco es, no sé qué día era, me imagino que no se bañaban, entonces. Se apara ya ahí. Te voy a decir cómo nos bañábamos. Uno rentaba un hotel que estaba muy cerca, el camioncito te llevaba, y nos pasaba la llave y nos íbamos bañando de uno en uno, así durante todo el día. Te tocaba bañarte un día, así un día, ¿no? Estuvo, estuvo rudo, estuvo raro. Y entonces ya estoy ahí, ya, pues yo en mis maletas y de repente oigo, Scooby-Doo, Scooby-Doo. Y yo dije, ay, no mames, ¿quién se llama Scooby? Y dije, no mames, que soy yo. Porque Scooby-Doo, si lo pronuncias como en francés, es Scooby-Doo. Y la dama coge y coge, no, no soy yo. Y Mónica, en el escusado, en el baño pegándose. Sí, güey, mis rodiguitas. Sí, soy yo. Estaba de a perro y dijo, sí, soy yo. Hijos de la chingada. ¿Qué hubiera pasado si no pelas y dices, ay, no más, pinche Scooby-Doo? Pues me quedo otros 15 días, imagínate. Puta, qué feo. Me quedo más, me quedo más. Pero entonces ahí ya vivía toda la palomilla. No había chance como de ir, no sé, a la Torre Eiffel y me echo la vuelta para acá otra vez. Es que es carísimo. Es carísimo un taxi o algo. Es muy caro. Y están lejísimos. No sé cuánto tiempo esté la torre del aeropuerto, pero está súper lejos. Y ahí vivíamos, y ahí caminábamos, ahí comíamos. ¿Y traías lana como para sostenerte 20 días? No, ya le tuve que hablar a mis papás para que me depositaran porque ya se me había acabado. O sea, llevaba dos meses de mochilazo y cuando dije ya me voy era porque ya no tenía dinero. Y aparte me eché otros 19 días, imagínate. ¡Guau! Qué buena experiencia. Ya de ahí te quedaste llamándote Scooby-Doo. Claro, Scooby-Doo. Yo vi el primero que te llamó ya Scooby-Doo oficialmente. ¿A partir de que me contaste esa anécdota? Es correcto. ¿Se la platicaste sí en corto o en el escenario? No, en corto. ¿En corto? Me la contó en corto, sí. ¿Cuánto tiene ya que te conozco? ¿Como 10 años? Como 10 años. Porque este año cumplo 10. Yo empecé en el 2012. El año en el que te prometían que a los buenos les iba a ir bien y a los malos les iba a ir de la chingada y que se iba a acabar el mundo y todo. Ese año es el peor año que he tenido en mi vida. El 2012. Y entonces ese año empecé a hacer stand-up porque yo ya estaba. Decía, ya, ¿qué puede pasar? ¿Pero qué te pasó a ti personalmente en el 2012? Mi novio me salió gay. Llevaba tres novios. Ya cuando él era el tercer novio que me salía gay, me pidieron mi departamento. Fue, viví en mi coche. Unos meses viví en mi coche. Eso lo cuento en el especial que está en Amazon Prime, que se llama Eres Valiente. Fue ese año que tuve que vivir en mi coche y estuvo feo. ¿Y por qué no regresar a la casa de papá y mamá? Porque no quería. Era mejor tu coche que en un cuarto. Prefería en mi coche que además vive un poquito lejos. No sé, no quería. Es ese orgullo que nos da a las personas que nos salimos de nuestra casa y que regresar al nido materno dices, es que es un fracaso. Entonces yo prefería morirme de hambre que regresar así toda derrotada y siendo que si hubiera regresado a casa de mi mamá, hubiera hecho concha. Me hubiera entrado inmediatamente en una zona de confort y yo necesitaba no estar en una zona de confort. ¿Pero por qué viviste en tu coche? ¿Qué te pasó? Me pidieron el departamento. No encontraba un depar. En ese momento me quedé sin dinero. Los que son locutores saben que no te pagan luego, luego. Hay unos que tardan hasta un año en pagarte, seis meses. Entonces me debían dinero, pero nadie me pagaba. Entonces no tenía dinero, no tenía aval, no tenía nada. Y varios amigos. Ahí es donde das cuenta quiénes son tus amigos. Gente que ni siquiera tú la hubieras puesto en una lista. Fueron los que me decían, güey, vente a mi casa. ¿Como quién, por ejemplo? Una amiga argentina que ahorita ya se regresó. Gaby Baravalle, que es escort. Así de acá. Y se regresó y ahorita vive en su coche. No, no, no. Pues sus papás son millonarios en Argentina, pero... ¿En serio? Sí, ya dijo, yo voy a estar... Y me hablaba y me decía, Moni, vente a mi casa. Y yo decía, ¿cómo voy a estar... ¿Cómo me voy a hacer amiga de una escort? ¿Cómo voy a vivir en la casa de una escort? ¿No? Claro que no. O sea, está eso mamona y orgullosa. Claro, claro. Son las peores, ¿eh? Mamona y... Tú... Limosnara y con garrota, con garrote. Son las peores, ¿eh? ¿Ya no eres así? ¿O todavía como que todavía... Ves, te digo que es una buena villana, pero es una villana adorable. Indiscreta. Digo discreta, perdón, al contrario. Discreta. Y este... Y ya, pues viví ahí con ella. Bien padre. ¿Siempre sí viviste con el escort? Es que no me quedaba de otra. Ya. Porque un amigo me dijo, güey, vente para acá. Yo, sí, claro. Me dice, oye, pero nos dormimos en la misma cama. Y yo, pues sí. Y luego como que empezó... ¿Cómo vas a correr? Ajá, como que empezó. Y yo dije, o sea, me lo voy a tener que coger para poderme quedar aquí hoy. Ajá. O sea, porque aparte el güey siempre me había querido coger y yo nunca había querido. Y dije, no, güey, no. Entonces le hablé a Gaby y le dije, Gaby, voy para allá. Y ya me quedé en su casa como seis meses. Mira. Pero sin coger. Sin coger. No, cogí. Pero mira, mi dignidad intacta. Bien. No, pero vivía en Campos Elicios y Lord Byron. O sea. O sea, tú de plano te la habías dado mal pedo de nefasta, güey. ¿Por qué? De, ay, ¿cómo voy a vivir con ella en un lugar súper verga? Con una gente súper linda. Yo ni siquiera sabía dónde vivía. ¿Por qué ese escort? Quiero entender que Campos Elicios es un buen lugar. Sí, es el top. Polanco. Es Polanco. Hasta arriba. Al lado del presidente. Ah, ok. Sí, es hasta arriba. ¿Estoy bien por el Auditor Nacional? Ándale. Cruzas. Cruzando. Cruzas. Que es una zona chida ahí. Muy chida. No, es de lo más top. Muy chida. Súper top el departamento. Y dijiste, no, porque ese escort. ¿Habrá sido otra cosa? ¿Sabes qué? Y ahí me dio una trompada la vida porque la gente se puede dedicar a lo que se le dé su rechingada gana. Y no porque sea prostituta, es o mala persona o es tonta. O sea... Por ejemplo, está la mamá de Checo, que es prostituta y es mala persona y es tonta. Es una persona. Ya cambió. Ya cambió, güey. Y es que además... Los chingados de la vida... Pero igual sería tonta el feo y culeado. Nunca ha habido en un coche. Nunca ha habido un coche. ¿Y tú, puta madre, cómo estás? ¿Por qué ven este contenido, amigas? ¿Por qué ven esto? ¿Por qué? La gente nos ama. Sí. Ay, ay, ay. Me imagino. Somos gente de bien. Oye, Mónica Escobedo. Tú no sabes esto, chiquito, pero Mónica Escobedo ha sido locutora en radio, en los MTV's. Me la acabas de decir. Ya, claro. La voz es el final de VH1, güey. Sí. Que yo no le quise cagar, pero me dijeron, canal de videos, que sigue estando al baile. Sí. No, ya no, ya no. Lo acaban de quitar entonces. Ya no. Murió VH1 en México. Sí, tiene... Creo que hace un año murió VH1 en Latinoamérica. Es que estaba bien para el concepto. Es más, un día, güey, yo no había... Creo que fue diciembre, este año pasado. Y me puse pedo. Y de repente empecé a ver VH1, güey. Y video te decía, ah, qué pinche video tan chingón. Y digo, tengo YouTube, hijo de tu pinche madre. Pero me quedé ahí VH1. O sea, que a lo mejor... Es que YouTube se cogió a eso. Sí, la neta sí. Un canal de videos. Sí. La neta sí. Sí, que en su momento, pues esos güeyes se andaban cogiendo a la radio, que a un MTV, VH1 y demás. ¿No? Que fueron el madrazo. ¿Quién fue el que trajo VH1 aquí a México? MTV. MTV. MTV es el... Digamos, es Viacom. Pero digamos que VH1 era el tío de MTV. Que en MTV ahorita ya hay puro reality show, Acapulco Shore y así. Acapulco Shore. Que me encanta, ¿eh? La verdad, me fascina. Yo soy fan de Acapulco Shore mal, pero... Me encanta. Bien. Y yo casi de... Qué buen contenido. Qué buen contenido. Chingas a tu puta madre. Porque tú no ves Acapulco Shore. ¿De qué vamos a hablar contigo si tú no ves Acapulco Shore? Tienes que ver Acapulco Shore para que veas. Se me hace muy mamado. Te voy a decir... Te voy a decir por qué. Acaban de entrevistar a este... Gustavo Infante entrevistó a una de las chavas de ahí. ¿A Bané? ¿O Acarime? Acarime, creo. Acarime. Una chava que ya se ve de la edad. Acapulco Shore veo que es puro chavo, ¿no? Pues... En su momento, pues crecieron. Digo, bueno, esta chava... Pero ella que vivió las de Caín ahí, güey. Sí, pues están en la temporada 9. O sea, sí eran unas chavitas, pero ahorita ya... Acapulco Shore. A Carime es cajadísimo. Ay, la amo. La amo. Me encanta. Es que, fíjate... Yo prefiero ver, por ejemplo, a la dama echando desmadre y poniéndose unas potizas... ¿En la Malinche? No, 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 no. En un reality que te fuiste... Ah, el del Reto Cuatro Elementos. Mi rodillita, mi rodillita. Sí, se te despedorró la rodillita. Todo, para todos se nos despedorró algo. ¿Dónde fue eso? ¿En Dominicana? No, 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 no. En Dominicana, ahí graban el Hexatlón. Ajá. El Reto Cuatro Elementos lo grabaron aquí en Maroma. ¿O Estepec? En... No, sí, exacto. Ahí en los toboganes. ¿No? ¿Dónde fue? No, en Cancún. ¿En Cancún? ¿En Cancún? ¿En Puerto Morelos? Ay, se me fue. Eras tú, de comediante, y Talavera estuvo... Paz, descanse. Murió. Murió. ¿No sabías? No sabía. No sabía. No sabía. Es que como que el pedo es nomás condesa. Paz, descanse. Oye, pero también estuvo el Chevo en una temporada, ¿no? Ay, mi Chevo. Que lo quise mucho, Chevo. El Chevo es... Tipazo, tipazo. Es tipazo. Puta, el Chevo es la joya. Tipazo, la verdad, lo quiero mucho. Bueno, yo lo conocía, pero un día nos tocó grabar en Guadalajara. Ajá. Y, Chevo, ¿cómo estás? Yo soy de Monterrey, comediante. ¿Qué hule? O sea, más por ser comediante, sí, lo a todo. Sí, sí, sí. Muy buen pedo, Chevo. Ay, es bien chido. Saludos, Chevo. Comediantazo, carnal. Sí. Está loco, güey. No, tú te estás loco. Piché. A ver, ¿ustedes cómo clasifican a este tipo de comediantes? Por ejemplo... Buenos y manos. No, por ejemplo, el indio Brian. Porque no es de la vieja escuela, pero tampoco es stand-up. O sea, ¿en qué limbo es ese? Comediante. Es que nosotros no nos clavamos con que sea stand-upero. No es stand-upero. Es que, ¿sabes qué pasa? Es que eso es muy chilando. Vamos a entrar en un debate. Abrimos ese debate. Para mí el stand-up es una herramienta más que se hizo un movimiento que permió para muchas partes. Ok, ¿y sí? Todo así, ¿por qué? Antes, los mismos bares de comedia te exigían o saber contar chistes de perdido, o cantar, o tocar un instrumento, o imitar. Ajá. Y hoy, con un taller de un fin de semana, ya te pasa el escenario. O sea, eso... Espérame. O caca, mi hijo de puta. ¿Viste cómo es mierda? Es que es mierda, pero no es un... Es bueno y es malo, güey. Ok, ok. Es bueno porque ya casi es muy aspiracional, ya que sí cualquiera puede subirse a un escenario. Casi cualquiera. Cuando hace 20 años... En realidad, cualquiera. Es que esa es la magia del stand-up. Te va a decir, el stand-up en ese rubro es más parecido al punk que a la comedia. El punk surge como un movimiento de quieres tocar, pero no sabes tocar. Tocar hay forma, ¿no? Y hubo grupos que se hicieron multimillonarios sin saber tocar. Y para mi gusto este chido que te den la opción, ¿no? De decir, güey, hay opción para la gente que nacimos sin talento. Yo la neta me asumo ahí, me beneficié de este camino de no tienes que tener ningún talento y rífate. El gran pedo, creo yo, se hace cuando lo dogmatizas de, tiene que ser solo así. Entonces, no seas pendejo. Y ahí ya creemos que es donde se caga. Porque aparte el indio Brian, en este caso, o el norteño, o la chupito. Nosotros lo denominamos la policía del stand-up. Son, hacen stand-up, pero como personaje. Sí. Y es stand-up, cabrón. Pero los puristas es, como es personaje, no es stand-up. Pero yo creo que hasta los puristas ya están diciendo, oh my God, creo que la cagamos. Se debieron hacerlo porque meten 15 personas. Sí, total. Mira, tú vas a Argentina y hay comediantes que tocan la guitarra. Por ejemplo, Radagast, que es un genio, que te hace clown. Está muy cabrón. Te hace miles de cosas y nadie es así. No, sabes qué, yo no vine a ver tanto despliegue de talento. Sabes que ya me voy. Y así los compañeros propios antes así pensaban. En los talleres, yo nunca estuve, pero me decían muy seguido de que, estás contando un chiste hecho. No, bájate. Estás teniendo props. No, personaje no. Lene Yuridia, que para mí es de las mejores comediantes de México. La mejor. No, no le invitaron. De Latinoamérica fácil, ¿eh? No le invitaron a Comedy Central porque era un personaje. Le pidieron, no hagas personaje, dijo, yo no puedo. Bueno, por eso Diamond tampoco pudo estar en su momento porque era un personaje. Y ya después ya, porque afortunadamente se ha abierto todo. Tiene que. Pero tienes que tropicalizar. A huevo tiene que haber de todo. Yo creo que tiene que porque se están despejando talentos importantes como la India, como la Diamond, ¿va? ¿Sabes qué creo? Que en México somos absurdos. Explícame en chinga. Adelante. Llegas a un restaurante y tienes que entrar con cubrebocas. Ya sentado en tu mesa te puedes quitar el cubrebocas. Por. Llegas a un avión y tienes que entrar con cubrebocas. A la hora que te dan tu refresquito y tu comidita en el avión te puedes quitar el cubrebocas. Por. Y lo llevo hacia Comedy Central. No personajes, no cuenta chistes, no tal. Pero con Freddy, Freddy traía puros chistes hechos en su primera grabación. Y ahí no hubo pedo. Es por. ¿Es o no es? Las reglas son muy tajantes, muy ortodoxas o no. Según yo, y esa es una muy personal, la producción como que empezó a tener como, a quitarse estereotipos. Y se fueron abriendo hasta que. Sí, claro. Pero era, lo que pasa es que antes el comediante era de traje, de traje, de traje. Traje, traje, claro. Y hoy como que ya se, como que se ablandó el pedo, como que ya súbete como quieras, ¿no? Y el traje lo ponían como regla en Monterrey, era si vas a subirte al escenario, ¿no? Por a huevo, por tradición. ¿A poco sí? Sí, claro. O sea, no era a huevo, no era como que, pero como, yo me entrené en Unicornio Azul, que era, a final de cuentas, una agencia de venta de comediantes. Entonces, si decían, yo por ti voy a cobrar 15 mil pesos, pues tiene que ser, o sea, tengo que vender lo que estoy cobrando, o tengo que cobrar lo que estoy vendiendo en el escenario. Si tú vas de mezclilla y tenis, pues a lo mejor no vales 15 mil pesos. Sí, es que también hay unos que se van del otro lado, que dices, oye, ok, ponte Converse, pásales un trapo. Pero explícame, vámonos al otro lado. ¿A la India y Uridia le pedían que fuera de traje de noche? No, porque es personaje. Porque es personaje. Y si yo te digo que mis Converse son personaje, ¿sabes? O sea, son pendejadas a la hora de los chingadazos, ¿no? Como también estas reglas. Sí, sí, no, pero imagínate, voy a ponerte algo, a lo mejor tú eres muy, a ti mejor, porque este bueno. Oye, no, no, también quiero que hables conmigo, por favor, me siento excluido. Si de repente vamos a suponer que tú, yo, Sergio Mejorado, me contratas y te cobro 30 mil pesos, pero llego en un bocho jodido, me quiero ver la cara de pendejo. Así de clasistas y mamones éramos en Monterrey. No, yo entiendo, es vender el traje nuevo del emperador, siempre. Es vender pendejada y te voy a engañar. Vamos a disfrazar las cosas, ¿no? Te las voy a empaquetar para engañarte y hacer venta, ¿no? Lo entiendo. La cuestión es cuando solito te haces bolas con tus pendejadas y que no entiendes que estás haciendo trampas y crees que tus trampas son religión. Como por ejemplo en la policía del stand-up que de repente se hace toda una escuela de así tiene que ser, tiene que ser, no personaje, no instrumentos, no no sé qué. ¿Por? Porque estamos haciendo un movimiento purista que se ama estando. Y luego, verga, caíste solito en tu puta trampa, cabrón, porque te vuelves ortodoxo. Entonces, pasa con el unicornio, etcétera, de que tal, cabrón, que luzca. Por ejemplo, un Franco Escamilla, cabrón, que me le digas, tienes que traerte un pinche traje y camisita y corbatita, porque si no, no vendes. Dices, verga, pues menos mal que no vende, porque si vendiera el hijo de puta no sé dónde estaría, cabrón. ¿Sabes? Creo que ese es el pedo, que de repente hay cosas que en algún momento sirvieron de algo o sirven en ciertas circunstancias, pero las damos como para todos parejo. Y también la gente no es tonta. O sea, si tú como comediante vas a ir a dar un show privado, un show de una empresa mamona, limpias tus converse. Sí. Si vas a dar un open mic aquí al Beer Hall, pues llegas hasta cagado y no hay problema. Lo que pasa es que hoy, a diferencia de los eventos privados, o sea, hoy, por ejemplo, yo he visto que los comediantes, muchos ya no tienen eventos privados, le tiro al bar o al teatro. Sí. A que me vayan a ver a mí. Cuando antes no había plataformas como las que hoy tenemos, más que la televisión, que eran 20 de televisión y los otros 500 éramos güeyes, pues tendríamos que venderte lo mejor posible. Claro. Que para todos hay, ¿no? Para todos hay. Hay raza que le jala más el privado, hay quien jala más tele, quien jala más YouTube. O sea, por eso yo creo que Mónica no te ha hecho caso porque tú también haces muchos privados. Claro. De repente ir y hay gente, es que de repente pasa. Hay empresas que dicen, oye, Godínez, un comediante. Ah, pues yo voy a Mónica Escobedo. No, me ha hecho caso. Sí, yo lo tengo. Platícale al caballero cómo te fue sacando al diablo en un privado que me contaste a penitas. Ah, este. Platícale a un pendejo para que se cae su puto cico de hijo de su. Bueno, a ver. Del hijo de tu mamá, cabrón. No podría salir otra cosa de esa vagina. Cuéntale, por favor. Bueno, de entrada yo sí respeto mucho cómo me veo yo. Porque si yo fuera espectadora, a mí me gustaría ver que a quien estoy contratando se ve bien. Y está bien vestida y se ve bien. O sea, se ve famosa. Se ve artista. Se ve artista. Se ve artista. Con ver si quieres. Pero tiene algo, ¿ok? Entonces, por eso me llaman mucho a los privados. Entonces, ¿estás hablando de cuando me comí un chocongo antes de llegar al privado? Pues, amigo, por la depresión, por la depresión, pues también me ayudaron mucho los chocongos. La verdad es que... Y llegué a un privado y yo siempre soy como muy correcta porque en los pruebas te dicen no puedes decir groserías, no te puedes meter con él porque él es el jefe, no puedes decir nada muy loco, no puedes ser un macario, ¿no? En un show privado. Básicamente. De acuerdo. Entonces, pues yo llegué con el choconguito, todo, y te hace como conectar mejor con la gente. Y entonces llegué y había puro sugar daddy porque en el lugar, que fue justo en Campos Elíseos, estaban pues como que los dueños, los jefes de esa empresa y en el Zoom, pues toda la perrada, ¿no? Y entonces yo no los bajé de sugar daddy y que puro sugar daddy y qué onda, de eso te refieres, ¿no? Puro sugar daddy y lo que le digo a Macario es que yo jamás me hubiera atrevido. Por esa idea que me atreví fue hermoso porque todos estaban cagados de risa. Porque claro, la comediante sí le puede decir sus cosas a los pinches sugar daddy que ni se están riendo porque sí les dije, oigan, yo prefiero que mejor traigan a los del Zoom, Ustedes ya hicieron tráfico en Reforma, vienen, se sienten y me los empecé acá, cosa que nunca hago, pero como que me dio valor el chocongo, me dio mucho valor y fue de los mejores shows privados que he tenido. O sea, me bajé y me dijeron, Mónica, guau, o sea, guau, estás cabrona. Y un montón de videos, bueno, muy padre. La chamba del bufón era pedorrear al rey, güey, ese es nuestro jale, y eso hiciste, y eso es, ese es nuestro jale. Pero con respeto, o sea, si era como de. Con comedia. Y estos sugars, no sé qué, oigan. Pues es que, ¿sabes qué? De repente hay otros eventos donde me pasó, eran, no sé, 600 mujeres, yo empecé con el show, empecé y el que me, bájale, yo le hice caso, bájale. ¿Bájale de qué? Porque yo empecé a decir, qué pendejo, güey, o sea. Ah, ok, de groserías. No, no, sí sucede. Pero no, yo nunca digo, verga en el escenario, trato de ser un poco más limpio en el escenario. Este, y bájale, y bájale, y le dije, no sé cómo están riendo, cabrón. Te siento que le bajes, si no, no te pago. Y ahí me pegaron, me duele, y le tuve que bajar. O sea, ahí dependes también mucho del que te contraen, de que no es un rey. Porque el rey, ¿sabes por qué se dejaba pedorrear por el bufón? Y se dejaba que la banda se burlara de él, porque es, con eso ratifico que soy el rey verga. Estoy por encima, explícame en chinga. Cuando tu presidente, el de ahorita, se pone de chilletas, de que, ay, Chumel me dijo. Y el otro me dijo, demuestras lo pinche no rey que eres, cabrón. En Estados Unidos hay una tradición, cada año se le hace un pinche rostro al presidente y se dejan caer la greña, y es una tradición antigua y la chinga. Y a Donald Trump le hicieron un puto rostro, te vi en verga, cabrón. Porque es, estoy tan por encima, verga, que las pinches burlitas y el cotorreo, chidos. Puedo reírme, porque tengo bien puesta la autoestima. Yo te acuerdo contigo, pero hablamos de los datos. De don pendejo, cabrón, claro. Y ni siquiera don pendejo, es el director de una sucursal de Banorte, güey. Por eso, pero te apuesto que si le preguntas a sus subordinados cómo es ese güey, te van a decir, es da un imbécil, es culero. Estoy de acuerdo, pero mientras está el señor, güey. Sí, tienes que bajarle para que te dé tu lana. Si el señor no se ríe, los demás subordinados no se ríen, güey. Claro. Me pasó una vez que don pendejo estuvo aquí a una junta, se relajó el pedo y se relajó y va a reír. Pero mientras está el jefe... Es que somos malabaristas. O sea, sales y dices, ok, hay puras mujeres, ¿qué haces? Cambio la rutina. Hay puros hombres, ok. De acuerdo. Hay muchos viejitos, ¿qué voy a decir? Somos unos malabaristas en el escenario, güey. Tienes que ser. Y es lo que siempre me enseñó este bueno Paraná, que si a los pendejos policías del stand-up no entienden que va a haber lados donde el stand-up no funciona. La gente no está para escuchar historias, ¿no? Totalmente. Y la policía del stand-up piensa como, ah, pinches cabareteos de nacos y pinches cuentachistes de nacos. Y este pedo de, y el cumpleaños, y ¿quién? Y un aplauso para tal. A veces, a huevo, requieres eso para sacar el evento. A huevo. A huevo. Que son las herramientas o recursos que decíamos. Exacto. O sea, para mí el stand-up es un arma muy poderosa. Y está de moda. Sí. Pero también el cantar, pero el también encontrar chistes, pero el tocar un instrumento, son recursos. Y motivar a la banda, las madres, y el cumpleaños, y el pinche, son vergas. Esos elementos son buenísimos. Totalmente. Yo tengo conocidos o comediantes amigos. Sí. Que son animadores. No te cuentan un chiste. Carnal. Todo el tiempo están y música, y el cumpleaños, y la madre. Súbeme a dono, doña Vergas, de policía del stand-up al merequetengue, y que les cuente sus pinches historias refinadas, premisas, remates. Bueno, no merequetengue, porque a lo mejor esto del norte es otro pedo. Aquí a Puebla, al R8. Al R8, claro. Al R8. Y cuéntales historias en el pinche R8. Sí, no. Yo a veces, o sea, por ejemplo, mañana que voy a estar en Veracruz, digo, a ver, mañana es ñero. Mañana es, voy a hablar de una nueva rutina que tengo, donde hablo de que las mujeres con una sola sopesada, ya sabemos qué onda, ¿no? Sopeso, calibro, testereo. ¿Por qué? Porque sé que les va a gustar, güey. Y es como más rápido, es como más, ¿no? En cambio, Querétaro, que si te ponen atención, pues puedes llevar otro material. Nos lo mismo presentarte en el R8, que es un bar donde todo el mundo está chupando y nadie te pela a un auditorio, ¿no? Donde nadie te está carrereando. Nadie te está carrereando, sales. No les ha pasado, ¿no? De acuerdo. Y Querétaro también es muy la caja popular, porque si te mueves a otros bares en Querétaro, no están tan acostumbrados, ¿no? A las historias. Así platícanos, que queremos escuchar la historia completa. Total. Pero a ver, ¿quiénes son estos que dicen ustedes la policía del estando? Así, con penas y señal. Yo el único, los únicos que yo conozco, que a mí me trató muy bien, tengo que decirlo, pero sí hay cosas que ha dicho Buborromo, la caja popular. Y me han dicho compañeros que han ido y que les da muy bien, pero no es el estando. Entonces... Sí, es policía. A mí me dijo, no hay mujeres headliners, entonces por eso no puedes estar en la caja. Ese es uno de los que creemos que es policía. En otro caso, es que a mí nunca me han dicho nada, porque me respetan. El señor Talavera era don policía. ¿A poco? También el otro difunto, Renato Guillén, otro difunto. Renato Guillén fue policía del estando. ¿En serio? En ese momento, cabrón. Pues qué fuerte que se tengan que tragar un poco sus palabras, porque el estando puede ser lo que se te dé tu regalada gana. Exacto. Amiga, amigo, ¿quieres hacer estando? Vestirte de payaso, vístete de payaso, tocar la guitarra, toca la guitarra. Salir drogado, sacarte la verga. No, eso no. Eso no es estando. Eso no es estando. Como tal. Es una herramienta. O sea, lo que dice Moni, sí, lo que digo yo, no. ¿Por qué, cabrón? Porque es una dama contra un pinche guarro de mierda. ¡Claré, claré! Voy a hablar, cabrón, para que veas la pinche dama. Tenemos dos, tenemos tres horas platicando. Y siempre he sido una dama. Sabes ser dama y sabes ser ñegro. O sea, yo puedo ser la que le presentas a tus papás y la impresentable. Sí, la neta, sí. ¡Claro! Yo tolero a la que presentas a tus papás por llevarme con la impresentable. ¿Sabes qué? La Moni y yo tenemos mucho camino en conjunto, no solo desde el estando, etcétera. Tenemos un amigo, amigo así, machina en común, el señor Guarris. El Guarris, yo lo conozco desde que tenemos 13 años, y fue locutor, trabajó mucho tiempo en radio, entonces también es cuachalote de Moni. Es cuachalote. Una persona, ¿eh? Estoy escuchando ahorita así que... Pura, pura joya. La crema y mata de la Ciudad de México. No, no, no. Dude, el Guarris y el negro lo dirás, son crema y nada. Te voy a poner nomás el papá del Guarris, Kaun. Yo lo dije bien, no lo dije en el plástico. Pendejo. Ah, ok. El Guarris era el mero güey que llevaba al radio de Vicente Fox, güey. El Guarris. Y eso, los juguetes radiactivos y era don. ¿Y ustedes por qué siguen aquí diciendo mamá? ¿Por qué? ¿Por qué, Macario? ¿Por qué no despegamos? ¿Por qué, güey? Tú me has platicado la historia de decir que furaron, y que cabrón, ya estoy. Y nosotros, aquí valiendo. Con el de res y la madre. Valiendo verga. Que estén los ángeles. Fíjate. Tú divorciabas de un cabrón y tú. ¿Y tú? Valiendo verga. Y yo también con ustedes. Valiendo verga. Tío de perdedores. ¡Qué mierda! Es que, te va a decir que, depende para dónde te compares. A mí, justo ayer hablaba yo con Jessica, le decía, no hay, para mi gusto, nada más ignorante y nada más pendejo que compararte. Porque siempre va a haber con quién valgas súper verga, seas quien seas, y siempre va a haber con quién digas, no mames, soy Dios. Entonces, no tiene caso compararse, ¿no? La neta, porque podemos decir, sí, comparación a estos, valemos verga y podemos voltear para muchos otros lados y decir, ay, gracias a Dios. Y ahorita en las redes sociales es tan fácil hacerlo y ves que todo mundo ya sacó contenido, ya triunfó, ya llenó, ya hizo sold out y es muy fácil caer en eso. Pero creo que cuando estás muy segura de ti y cuando sabes quién eres y cuando vas a tu propio ritmo, no digo que sea fácil, pero como que la llevas mejor, ¿no? Yo creo que lo más importante, yo lo descubro por mí que tengo muchos años en este pedo y que, sí, sí, y que esto, ay, cabrón, no la pegué como fulano, como mangano, cuando dices, tú ya estoy en paz conmigo mismo, que ellos le sigan, denle, y yo cuando digo, pero yo tengo esto, tengo lo otro. O sea, por ejemplo, yo lo veo en el Instagram, que mis historias no las ve mucha gente y hay personas que las ven cuarenta mil, cincuenta mil, sesenta mil, cien mil personas y todo, y digo, bueno, pero yo no hago lo que esa persona hace, yo no me levanto y digo, buenos días, ¿cómo están? Miren, miren lo que me estoy tomando, o sea, porque también quiero vivir mi vida sin necesidad de estar atada a unas redes sociales. Entonces, pues unas por otras, si sabes el precio que vas a pagar y estás dispuesta a pagarlo, pues adelante. Mi cuatel come piedras en paz, descansé, tocaba, y lo grabaron al mismito tiempo que Natalia Lafourcade. Fueron los dos productos, creo que de Sony, y eran al mismito tiempo. Y Natalia Lafourcade da el vergaso y Armando no da el vergaso. Pero yo te aseguro que mi cuate Armando vivió mucho más rockstar que Natalia Lafourcade. Ese güey vivió con el acelerador a tope, en el rock and roll, en el despedorre, en la alegría todo el tiempo. Y dices, nos enseñan mucho y desde chiquitos a que la vida se trata de dar resultados, números o colores. Si la hiciste hoy chido viene estrellita roja o viene un número 10, ¿no? O viene una carita. Y si no la hiciste chido viene un 5, un 4, una estrella culera, una cara. Y creemos que lo importante es tener la estrella de un color o el número de un color, la cantidad de vistas, la lana que traes en el banco, los likes, la chica. y de todas formas el que tenga un vergo de likes de lana se va a morir igual que nosotros, pendejos, ¿sabes? Y del único que se trató a final de cuentas la vida fue de vivirla y ya no hay más mamada. Totalmente. Totalmente. Yo en primer lugar pongo mi salud mental. Claro, es que es... Estar en paz. Es eso. Estar en paz. Y estar a tu paso y como viste, ¿sabes qué? A lo mejor nunca lleno una arena en Ciudad de México y loca. Ajá. Y a lo mejor... Pero vivo a toda madre. ¿Tú sí? Tengo mis fans. Yo cuando me di cuenta que a lo mejor las estrellotas, yo hablar de Luis Miguel, ahora con la serie, de esto, este güey es la referencia, el guapo cantante se coge a todas y vive como quiere y derrocha y luego ves la serie y es tu pinche vida tan... Ay, sí. tan solitaria. Pobre cabrón, güey. Sí. O sea, decir... Bien cañón. O sea, en vez de decirles pero solo pedo, yo no quiero vivir así. Me llamó mucho la atención algo que dijo la Mole en una entrevista que dijo que cuando tenía hace cuenta, no sé, 10 mil seguidores todo era cool pero cuando brincó a los 100 mil y era de pinche gordo no sé qué, no sé qué y dijo, wow. Y dije, güey, claro. Esto es matemático. Entre más conocen... O sea, yo nunca había tenido tanto odio, tanto hate en redes sociales como cuando salí del reto Cuatro Elementos. Yo no podía dar dos pasos porque me pedían una foto pero también me llegaban mensajes diarios de pinche fea, ojos de pug, eres una lenta, pinche perra, no sé, o sea, unas cosas que yo decía, wow. A ver, ojos de pug. Y eso que no me conocen, tengo ojos de pug, ya investigué si se pueden operar, no se puede operar. Pero el pug no tiene esto blanco. Ni esas pestañas. Viste, viste, no es tan sexy. No, pero dije, claro, a mayor famosidad. A ver, no que no quieras, a ver, si veo el batón de que quiero ser famosa, claro que quiero. Mayor número de seguidores, mayor número de haters, así es este pedo. Totalmente. Es matemático, ya. Totalmente. Más que matemáticas, tú no eras buena, entonces, pues ahí. No era buena, pero, o sea, me gustaban, pero ya la parábola, ya no la entendí. Ya no. Pero X, maya igual a Z, así la entendí. Ese sí, ese sí, la formulita, eso sí. Pero ya más allá, amigo, ¿de qué sirve? ¿Para qué? ¿Tú eres buena para matemáticas, güey, o si eres una caca? Carnal, yo no sé dividir, güey. Neta, no sé dividir. Me pones una cosa así con tres números aquí, dos afuera, no tengo puta idea. Pero si te digo cuatro entre dos, sí, sí, dos, eso sí. O sea, para cálculo, si eres bueno. Pero ya con tres cifras, con dos así hechas, también multiplicar tres con dos aquí así, ya no me acuerdo. Algún día lo supe hacer, pero ya no me acuerdo. Y también entiendo que ni siquiera importa porque tengo un teléfono que le pico y le pongo una cosa así y me da el resultado. Pero a tus hijas no les vas a poder decir saquen la calculadora del iPhone. Yo por mí sin pedos, a mí me vale verga, yo les he dicho, y a mí me vale verga la calificación que se saque. Para mí la escuela tiene una función, quitarme las de encima a mediodía para que no las ahorque. De ahí en fuera si aprenden o no aprenden me super... Fíjate que yo también, por ejemplo, con mi hija yo le decía, ella tiene 13 años. ¿Usted es la neta? Yo tampoco fui, no fui mal estudiante, fue también un estudiante promedio. Pero yo le decía a mi hija, la única cuestión por la que yo quiero que saques buen promedio es porque no soy un garza asada o no soy un... Ayudar al... Para el promedio para que puedas estudiar en otra parte que no sea México. Qué feo es saber que no vas a heredar, ¿no? Saber que si no te compras tú tus cosas, nadie te va a regalar nada. Bueno, tú sí, tú sí eres heredero, tú ya heredaste. Ahí te va. Yo me di cuenta de algo bien verga justo este fin de semana que dije a mis hijas les voy a heredar un chingo. Tuve en Torreón, en Gómez y en Durango y en las tres ciudades tengo amigos, amigos leñotas. Cuando yo no esté va a haber gente que me haya querido y que con mis hijas va a ser... A tu papá era chido, ¿no? Le tiramos un rollo. Eso les voy a heredar a mis hijas. ¿Para qué quieres una casa pudiendo tener amigos? Es que ese va a ser la magia y me di cuenta este fin, te lo juro que... tengan casa, mejor tengan casa y no tengan amigos este pendejo. Y apúrense porque no es tan fácil, ¿eh? Yo pensé que a los 20 iba a tener mi casa y todo y no. Tengo 43 y apenas le estoy terminando de pagar. Y aquí en México he visto que las pinches, o sea, las vines raíces son caricisivas y son muy, muy... O sea, entre más céntrico, muy pequeño y muy caro. El Efe es una mamá. Total. Mira, ahorita que estoy... Nada más tantito empecé a buscar departamento casa como para ver para dónde me podía ir y ya vi que a ningún lado. Y me decía uno de los... de estos arquitectos que hace casas me dice, ahorita los que están teniendo poder adquisitivo son o los muy, 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 muy millonetas o los demás que cuestan menos de dos millones pero que te las venden hasta allá. O sea, la clase media real es los que están padeciendo cabrón que es donde pertenecemos. Comparar algo bueno, decente, está cabrón. Trabajen, amigas, ahorren, yo me acuerdo que yo tenía un cuate y hace 20 años le pregunté con cuánto tú te retiras y me acuerdo me dijo la cantidad con 3 millones de pesos. Ahorita no hay forma. Yo mi vida la resuelvo hace 20 años. Sí, ahorita ni a vergas. Con 3 millones de pesos se retiraba. Hoy es lo que vale un depa en el que estamos a lo mejor. Lo que nos gastamos la escubilló es drogas. Es lo que hoy vale un carro, güey. ¿3 millones de pesos? No, tampoco no te la mames. Te mamaste. Te fuiste muy a la vez. Se mamó, se mamó. Sí, se mamó, se mamó. Es que es pendejo, escudí. Se mamó. Es que su mamá no lo alimentaba chido. O sea, un coche de 3 millones, no. Es que su mamá, su mamá no. Primero le compro algo a mi jefecita santa que un coche de tanto. Le voy a decir cómo le daba de cenar a su mamá. Una disculpa a este par de jodidos, pero es lo que vale un carro. Mi mamá de chico tenía que estar chupando pito todo el día y guardaba el semen acá como los pelicanos y en la noche le decía te traigo tu lechita, mijo. Así le daba de cenar. Ese fue, la primera vez que pasé ese chiste estuvo bien verga, güey. ¿Ya lo había yo contado? Sí. ¿Cuándo lo conté? 35 veces. No. Podrías cambiar pelícalo por hamster. Ok, con tus cachetitos. Ajá. Ya está mejor. Está mejor. para cambiarle. Para cambiarle. Le puse el balón al Scooby-Doo para que ella lo renovara. Claro. Exacto. No, yo respeto mucho a tu mamá. Aprovechando, yo también chiquito, sobre todo, cabrón. Pues más que nunca. Cuando me pía. Joder, tú pincha. Voy a aprovechar que estás jugando para ir a respirar, Oye, este, sí me mamé, tres millones de pesos, pero bueno. Sí te mamaste, te mamaste. Pero bueno, sí te la mamaste. Te mamaste. Sí, está bien. Bueno. Pero sí hay carros de ese valor, ¿sí o no? Ah, sí, pero. Un Rolls Royce, pero no. no, no, un mercedito. Ahora bien. Un McLaren, yo creo que no. no. Tú pasas por una unidad habitacional y puro pinche carrazo que dices, mana, ¿por qué gastaste en un Audi si vives en la unidad habitacional? Héroes de Tecama, que no seas payasa. Sí, de acuerdo. Bien. O sea, ustedes pueden fumar, yo respiro. Es para la alergia. Es más caro. Es que a mí me da alergia. O sea, que es más caro un carro que donde vivan. Sí. Es que sí, muchas veces sí. Sí, muchas veces sí. A ver si no. Pues es bandañera, pero sí es medio común, la neta. Sí, y los ves así en las jaulas que les ponen para los coches de la unidad habitacional. Ay, que hasta les hacen la forma así para que quepa el cofre. Exacto. Bien bonito. Sí, eso es muñero, la neta, de que vas en tu zona toda chunda y traigas un coche. Pero para la gente que nos vea como un negocio como tal, si tú tienes dos millones de pesos para comprar un carro, una casa, un departamento. Compra casa porque tu coche se va a devaluar. Una preventa, hay buenas preventas, amigas, chequense las preventas. Claro, porque además tu coche se va a devaluar y el cantón no va a más. Ahora, por ejemplo, una pregunta que usted se va a devaluar viviría en México en la colonia donde están pasando el eje central te puedes comprar una casa de tres recámaras con tres millones. Ya. ¿Qué eje central también es céntrico? Sí, es céntrico. Ok. Es céntrico. Ya, ya. Pero sí, yo entiendo que vivir en México, sobre todo en Mineraíces, es cari, sí, sí. Está subiendo mucho. O sea, me han dicho lo que pagan, alguien me decía a un amigo, yo pago 20 mil pesos ahí por cerca de TV Esteca. ¿De hipoteca o de renta? No de renta. Es que también le está cagando. 20 mil pesos. Con todo respeto. 20 mil pesos pagaba porque era de Monterrey, mi amigo. Yo decía, es que con 20 mil pesos en Monterrey tienes una pincheca. Con tres millones yo creo te compras aquí donde estamos. Que es un departamento con una recámara y media. Chiquitito. No, hombre, aquí en La Condesa cuatro. No, cuatro. Y de estas proporciones es un departamento muy mínimo. Cuatro millones. Sí, es cierto. Cuatro millones. O se te venden como que dices estar cerca del centro y con el peligro de los temblores que aquí es donde más pega. Oye, que hoy tembló chido, ¿te veas? Yo no sentí nada. No lo sentiste hoy, no te pego yo. Ni oí nada. Es que a las ocho de la mañana a mí a las ocho de la mañana no me levantas ni de pedo. Tampoco tiembla. No, tú vives acá. Un saludo. Yo vivo en La Narvarte. Sí. La con esta chida. Está bonita. Es muy chida. La Narvarte es súper céntrica. Mucho árbol, mucha familia. Todavía te encuentras la bonetería, la recaudería. ¿Este es cerca del Parque Delta? Sí, claro. Ahí enfrente que está los que comemos ahí, que está bien rico. Casa Tío Otoño. Casa Tío Otoño, sí. Hay que ir. Y deberían de poner una casa de Toño en Monterrey. Sí. La verdad. El pedo en Monterrey es que todavía estamos muy carnazadas, cabritos, ese tipo de cosas. Y aparte estamos muy gringos. Se sienten gringas. No que nos sentamos, perdón, pero estamos a dos horas de la frontera. Hora y media. Y todo van a Gringolandia, hacen el súper en Gringolandia, shopping en Gringolandia, todo. porque ya, antes sí, antes sí, pero ahorita ya todo está H.E.V., Walmart, pues te lo venden los de los gringos. Fíjate. Pero fíjate, pocas veces en mi vida he visto prostíbulos más nacos que los de Monterrey. ¿Ves qué? Y la mecha está tan hiera en la zona del Matehuala. Después de tu casa, sí, sí hay que chingarse, ¿no? Pero, dude, no mames, cabrón, yo cuando vi dónde trabajaba tu señora madre cerca del Matehuala, así dije, verga, esto es pobreza, que pinche San Pedro, la zona más rica de Latinoamérica, el Matehuala, hijos de la verga, platiquen de eso, pinches Monterreyenos de mierda, cabrón. El Matehuala es un lugar que hay que ir, hay que conocer. Toda esa zona está bien chida, cabrón. Ya no. ¿Matehuala está entre dónde y dónde? No, el Matehuala es un bar. La ciudad de Matehuala es San Luis, ya llegando a la frontera. Entre Monterrey y San Luis Potosí está Matehuala. Ok. Pero esa es la ciudad, pero el Matehuala es, llegas a la terminal de autobuses de Monterrey, cruzas la avenida y ahí se encuentra el Matehuala, un prostíbulo que todavía no está tan peor, pero a la vuelta del Matehuala es Cubidú. Wow. A la verga. Hace 40 años era la calle Villagueran, se llama, medio centro de Monterrey y había cines, había teatro, o sea, era una calle muy bonita. Era chido. De repente, como es céntrico, se empezó a llenar de tables y se empezó con la inseguridad, se empezó a llenar de cosas y ahorita está vacío. Pero se vino a muy menos. Yo pocas veces he visto en mi vida que en el prostíbulo las paredes sean un mecate con una cobija y ahí hay de esos. ¿Y un catre? Y un catre. Y así están las paredes. ¿Qué te costaba el palo? 50 pesos. 50 pesos el palo. 50 pesos. Ay, no, no, no. Que además con los precios de Monterrey, ¿cuántos palos se tiene que echar la dama en cuestión para medio sobrevivir? Todo es bien caro en Monterrey, güey. Imagínate la pobre señora. Y luego ahorita sin agua, ¿cómo te enjuagas la pashmina? Y no, no se la enjuaga la pashmina. Sí, le meten coca, coca light. Coca light. Eso se lo aprendieron a Sergio Andrade. Ah, pues de Monterrey. Y se lo hacía a mi Gloria Trevi de Monterrey. ¿Cómo? A ver, cuéntanos. A te guacanazos le vinculaban a la pashmina. Cuando Sergio Andrade no quería que se embarazaran, les echaba Coca-Cola en su parte. ¿Y con eso no te embarazas? ¿Eh? ¿Con eso no te embarazas? Pues no sé, pero eso sí a Sergio Andrade. Ok, fíjate, chochenteros dando lecciones de planificación familiar. Yo creo que sí hubo un embarazo y el niño salió diabético. Salió eruptando. Sí. Chochenteros al servicio de la planificación familiar. Ay, qué atada madre. Ay, qué bárbaro. Bienvenida a este programa. Gracias. No, hombre. Por favor, invítenme más. Yo feliz. Pero sí necesitamos que saques el demonio que traes dentro. Voy a sacar el demonio. Vas a ver. En estos próximos 10 minutos háblanos de los demonios. Sí, Scooby-Doo. Déjate car la gringa. No, te voy a decir. Hoy mi psicóloga me dijo Moni, ¿necesitas contactar con tus demonios? ¿A ver cuáles son tus demonios? Le dije, no tengo. Yo no tengo demonios. Dijo, no, si no. O sea, todos tenemos. O sea, todos tenemos un trauma, todos tenemos un demonio, todos tenemos una parte oscura. Así, de tarea, la próxima semana me vas a decir cuáles son. Y yo ando en... Nosotros definimos a demonios, no el demonio como tal de tus tramas, sino más bien la parte ñera de barrio que traes dentro. Ajá. Es la que queremos ver ahorita. Yo siento que nunca la oculto. Ahorita, sí. No, de verdad, no. Lo más fuerte que dijiste es que fuiste en un aeropuerto. En un aeropuerto. En un aeropuerto. Pero, ¿qué quieren de mí? ¿Qué quieren de mí? No, yo soy muy transparente, la verdad, Macarena. Sí, cabrón. O sea, yo... A neta, sí. O sea, nunca... Esconden nada. No me las doy de nada. No, yo soy de acuerdo. Ajá. Entre mujeres comediantes, sí hay... Ahorita tú nos preguntaste y respondimos. Ajá. ¿Hay alguien que diga ¿me caga? No que me cague, pero sigas tú con esta chava mejor no hago show, no alterno con ella. Fíjate que... Yo creo que solitas nos hemos separado, solitas hemos visto con quién congeniamos, con quién no. Por ejemplo, a mí no me gusta lo muy radical. A mí nunca me ha gustado la política, nunca me ha gustado porque siento que... que es más genuino ser quien eres y luchar desde tu propia trinchera. Entonces, así como lo muy radical, a mí no me gusta porque siento que me estoy apropiando de algo que a mí no me ha pasado. O sea, mi vida ha sido muy fresa. La he descubierto. Ay, no. Me da mucho gusto tenerte en la casa. Igualmente. Eres una persona que quiero mucho. ¿Viste? Muy a gusto. Ya me duele aquí. Ya me duele aquí. Ay, no, qué poca. Pero fuera de eso... No, nadie se salva, ¿eh? ¿Tiviste una onda muy fresa en tu infancia? Sí, sí. Bien, bien. Sí, nada feo, la verdad. ¿Y tú eres de las chavas que sí se enamora para hacer el sexo o de repente decís tú, ah, pues me cojo... Pues un día sales y borracha caliente. Hay mucha borracha caliente y qué doles, qué doles. O sea, si eres de que la primera vez sí coges. He cogido con mucho desconocido. Ya, bien. Con varios desconocidos que luego al otro día no te acuerdo ni cómo se llama, ni quién era, ni nada, no lo vuelves a ver, pero chico. Sí. ¿Y eres exigente? Pues me tiene que gustar en algo. O sea, sí, 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 sí. Tengo que decir, mira, está mono, está guapito, está... Pero luego, ¿sabes qué? Luego el mezcal como que te traiciona. ¿Por? El mezcal hace que vas más guapo al que no estaba tan guapo, como que... ¿Sí o no? Me pasó una vez en el bar que está al lado del Virjol, el bengala. El bengala. Que yo empecé a tomar mezcal como si fuera agua y de repente se me acercó un muchachito y yo lo vi guapo. Dije, ¿sabes a quién? Era como el guapo de UF. ¿Ubicas el grupo UF? Que era de... Sí, ubico UF, pero no sé cuál es el guapo. No tengo imágenes como de... Bueno, uno de los venezolanos güeritos guapos, ¿no? Va, va, va. Entonces me empezó a tirar el perro y yo así de... Soy insegura. Yo sé que soy la más guapa de las feas. Entonces cuando me tira el perro a alguien guapo digo, ¡eh! Me está pelando un guapo. Entonces yo lo vi muy guapo, me lo llevé a mi casa, jiji, jaja. Y al otro día cuando lo vi dije, no mames, unas caderas. O sea, nada que ver con lo que yo me había imaginado. Y de ahí dije, antes de tomar mezcal voy a ver quién sí y quién no. Porque si no te llevas unas sorpresonas... O sea, todo de la cara estaba bien, pero tenía cuerpo de señora. Unas caderonas. Y todo eso te cogiste. Todo eso. Y yo ya enamorada. Hace bastos. El mago yambo tiene caderonas. Sí, ese cuerpo de señora. Y es de los que lo primero que le engorda son las caderas. Sí, sí. plano de aquí. Cacho Cantú. Cacho Cantú. ¿Y qué será? ¿El agua de Monterrey o qué? Pero el mago es de Querétaro. Sí, no, no. Es que sí tengo entendido afuera de cotorreo que normalmente los hombres engordamos de la panza y las mujeres en las caderas. Pero de repente es al revés. No sé si he visto chavas flacas panzonas. Sí. O sea, como que el acúmulo de grasa de repente es en la panza y los hombres en las caderas. Qué fuerte. Sí. Qué bromas, ¿no? De la vida. Sí, sí. Es genética. Genética. Sí, sí. Yo hice una pendeja, pero no. ¿A ti qué te engorda? El pinto. La posiste, la posiste. No, a él le engorda el lomo, el lomo, el lomo. Y a ti, Sergio, la panza. Luego, luego. Soy cuerpo como de perro con hambre. O sea, flaco, patas y piernas y la pinche panzote. Y el panzón, o no. Sí, porque ni la nada que yo es la panza. Sí, no estoy mal. Y los cachetotes. Fíjate, a mí la panza, el vientre. La panza, el vientre. Yo te he visto bien, Truda. Pues porque la meto. Siempre, desde que te conozco, siempre. Porque siempre hay que meter el abdomen. Claro. ¿Tú la metes? Yo también y sigo panzón. No, y lo difícil es que la logres meter con la panza, cabrón. Se ve bien chiquilla. Lo difícil es que la metas tanto que desaparezca. ¿No? Pues sí. Es que algo te iba a preguntar. Bueno, me acuerdo que donde fue en los cuatro elementos siempre tenías hasta raya, ¿no? O andabas rayando. Ah, sí, ahí sí traía, se me hicieron hasta cuadritos. Tú has hecho cosas bien cabronas, ¿no? Entrenabas unas cosas súper. Ah, el 54D, que era, pues era una mezcla entre crossfit y pinche ejercicio cabrón. Pero era una secta. Ya después me di cuenta que era una secta. ¿Todo? Una sectañera donde no podías hacer nada que no tuviera que ver con el ejercicio o con dormirte temprano porque si no, no aguantabas. Era una secta, claro. Y era de gramos. Ah, qué boba. Gramos, o sea, sí, era una secta. Pero ahorita viene, ahorita ya no he hecho ejercicio. Pero sigues comiendo tranquila. Como sano. Ajá. Como muy sano. ¿Tú comes sano? Muy fan, la neta. ¿Verdad? La neta, sí. ¿Qué comes? ¿Qué comes? Yo jugando bien, ya. Fue de cotorra. Proteína. ¿Qué desayunas? Huevito, claras de huevo. Dos huevos, casi siempre rancheros. Qué rico, ¿no? Los huevos. ¿Huevos de ranchero? Sí, es un ex. El huevo ranchero, este, jugo, jugo de naranja. Y siempre carne, ensalada, verdurita. ¿Te gusta la verdura? No, no, sí. ¿Qué te gusta? Me gusta la berenjena. ¿Y a ti? Yo qué, perdóname. ¿Qué te gusta? ¿Qué verdura te gusta? Las espinacas, me gustan mucho. Son bien ricas, son bien ricas. Me gusta mucho más que la, según a mí lo personal, la lechuga me inflama. ¿A que no sabes qué fruta me gusta mucho? ¿Qué pensarías? La papaya. O la piña. ¿Tú qué piensas? ¿Qué fruta soy? La verga. No, limas. A mí, las pasas. Son ricas. No entiendo la gente que no le gustan las pasas. Digo, está muerta por dentro. ¿En serio? ¿Sí eres muy fan? ¿De qué eres así muy fan? ¿Qué son tus top ten así de cosas en la vida? No solo de comida. Sí, tus cuatro más importantes top tenes de gusto, de todo. ¿De todo, 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 todo? Sí, Simón, de todo. Estar echada en mi casa, en mi cama, con mis gatos, haciendo nada. Estar en la playa, en el mar, ¿no? Asoleándome. Sí. Me gusta mucho el café y el pito. ¿En ese orden? Puede variar. Puede cambiar. Depende del humor. Sí, depende del humor. Pero imagínate, en playa, con pito y café, ese es así como... No, hombre, ya el sueño dorado. No, hombre, ahí ya no me mueven. Ahí me quedo. Bien. Pito chopeadito en café. No lo he probado. No lo he probado. ¡Pobre del peado! Oye. Pito chopeadito en café. Pito chopeadito. Por sus gatos. No, ya está. Ahora hay que probarlo. Tú, Macario, ¿cuáles son las cosas? Cuatro cosas en tu vida. Top ten. Hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, la pashmina, por supuesto. En el dos, la música. En el tres, la mota. Y en el cuatro, los amigos. ¿Tú? Creo que la comida. La comida. La comida sí está como en mi top ten. La acogida, segundo. Dormir, güey, también. Dormir. Dormir está en el top. Dormir, sí, está en el top. Y ver televisión. Me mama ver televisión. Ay, sí. Sí, la neta. Amo. Pero ves cosas de asesinos seriales, ves realities. ¿Qué ves? Hace cuenta, por ejemplo, películas, el reality no me da hueva. No veo realities. Me gusta mucho el pedo de las películas de suspenso, que tengan onda policiaca. Eso me gusta un chingo. Y estoy repitiendo series que bien chingan. Yo estoy en el jefe de men, me gusta un chingo. Doctor House, lo supermamo. Friends. Friends. ¿Sabes qué? Ahorita Friends ya como que ya. ¿No envejeció chido? Sí, eso fue. O sea, Friends sí me gustaron, pero ahorita como que ya. sí, sí ya, ya como que cumplió. Ya prefiero ver otras cosas que Friends. Acabo de ver ahorita que dijiste, lo dijimos de Pigmen y Vibarra, me encantó la serie que se llama Un oscuro deseo. No la vi. ¿Es una serie? Sí, es con Maite Perroni y con Alejandro, es una serie que produjo Argos, ¿eh? ¿Y en Netflix? ¿Cómo se llama? Está en Netflix. Oscuro deseo. Está, está bien. Sale también como muy importante el esposo de Fernanda Carrillo. Se llama Eric, que hizo, puta, el candidato. Ah, Eric, Eric, Eric Heiser. Ah, ese güey, ese güey. Está bueno, véanla, véanla, se llama Oscuro deseo. ¿Qué tienes tarea? ¿Tú qué te gusta ver? Oye, ahorita estoy con Euphoria, me encantó, me gustó mucho, porque también es un reflejo de cómo está la juventud ahorita. ¿Qué es Euphoria? Es una serie en HBO, que es pues de unos adolescentes, pero están bien locos, igual que los gringos. Muy gringos. Nuestro tiempo Kids, ¿te acuerdas de Kids? Ándale, ándale, haz de cuenta. ¿Sí viste Kids tú? No. Unos morros de azúcar. Está denso, está heavy, está muy heavy. Pues ve, ve, ve Euphoria. ¿Sabes qué me gustó? Bueno, no sé si tiene que ver con Elite. No. ¿Nada que ver? No, es que Elite es más como RBD. Sí. Como Mean Girls. Sí, sí, sí. No, por aquí drogas, trans. Es pedorre. Lo que hay hoy en la, en la, vean. Lo que nos espera. A nuestros hijos. A tus hijas. A nuestros hijos. Y a tus hijos. Mira, te voy a decir qué descubrí. Mientras más rápido conozcan todo, más rápido salen de todo. Cuando empezó Alcohólicos Anónimos en el mundo, la raza llegaba de 60 años. Ya, o sea, a los 60 tocaban fondo. Ahorita la banda llega a los 16, 17 años, y ya traen todos los fondos, ya vivieron todo el infierno de las drogas, de lo que quieras, y es ya vámonos. Dices, ¿qué prefieres? Que la banda, a los 60 años, se empiece a encarregarse. ¿Sabes qué pasa? A los 18 es ya vámonos. Difiero un poco, digo, está bien, es una teoría válida, pero creo que hay una más madurez a los 60 que a los 16, porque a los 60 a lo mejor no tomas todos los caminos que a los 16. Hablo de suicidio, güey. Totalmente. La banda que, o sea, que cuando llegaban a los 60 llegaban tocando fondo. A esa edad se tocaba fondo antes. Yo si tu vera hijo les diría, hasta los 18, 19 no vas a probar ni el cigarro, ni la mota ni nada. A partir de los 19, 20 puedes empezar a probar, porque el cerebro todavía no está bien maduro, todavía le puedes dar a la madre. Si te empiezas a fumar mota a los 16, a los 20 vas a ser un pendejo. ¿Fumando mota ni yo? Sí. ¿Fumando mota? Sí, pero mota no. Es que, bueno, el defensor de la mota, ¿qué me va a decir? Claro. ¿Qué me va a decir? ¿Qué me va a decir? ¿Qué me va a decir? Te la compro. Que dijéramos, coca, piedra, etcétera, sí te la compro, pero mota no. Esa sería la regla en mi casa. Aquí no se prueban las drogas, aparte de, hasta los 19, 20. Vámonos, riquis. Órale, pruébala. Coincido con la dama. Y está, está comprobado, ¿eh? Está comprobado. No, te la creo, te la creo, que todavía no se ha desarrollado. Es más, un ejemplo bien pendejo, a los 16 años, o 17, que te sueltan de la prepa a la universidad, no sabes qué estudiar. No, para nada. Y yo vi gente que entró a la facultad a los 20, bien convencidos que pedo. sí, Los que éramos de 15, 16, es, no, yo estoy aquí porque no hay matemáticas. Es que es parte del rollo de que no actualizamos información, güey. Hicieron un estudio, ahorita la adolescencia está llegando hasta los 30 y cachos. Es cabrón. Sí. ¿No? Porque se prolongó el nivel de vida. Antes, a los 12 años eras un adulto, a los 13 eras un adulto, ¿sabes? Ya se prolonga el nivel de vida, cabrón. Entonces, ahorita tienes mucho tiempo como de juventud, y ya la adolescencia ya tiene un rango totote mucho más para allá. Porque a lo mejor, no sé si en México éramos muy concebadores, pero, por ejemplo, la cultura gringa y europea es a los 17, 18. Vámonos. Ya, vete. Vámonos. Ya, hazte adulto. Hazte adulto, claro. ¿Tú a qué edad te saliste de tu casa? Ah, ya bien berijón, como a los 30 años. ¿Tú? 30. Bueno, yo tuve dos salidas. Una a los 18, porque mi mamá me corrió porque era un desmadre, y luego me dejó ya 20 ya. Y luego ya cuando me quedé, 32, y ya no volví a la casa. Y cuando lo regresó, ¿fue porque no se daba basto a la señora con los clientes? Decía, no mames, necesito quien les pase la toallita para que se limpien la verga después de... ¿No? ¿Les pasaba su cubetita con agua? De los 30, los 32 me pasó eso. Pero tú viendo 30 años con una puta, así está cargando. Fíjate. O sea, no dejar de chambear 30 años. Pero yo nada más estaba drogado, yo no le ayudaba. ¿Es lo que tú crees? Me drogaba para nada. Con razón yo decía, ¿quién se sonó en mis nalgas? Despertaba yo y pensaba que me había embabeado el culo como... Como a mí. Como a ti y la pashmina. Como a vos y la pashmina. Ay, qué horror. Mónica, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Un placer. Y mucho éxito. Gracias. Y que ya pronto agarres pelado. Claro, ojalá. Un día de estos. Vas a ver que sí. No hay prisa. Reduciales, por favor. Mónica Escobedo en Instagram. Yo soy Mónica en Twitter. Y pues búsquenme ahí en mi podcast que se llama TBT. Que está en YouTube. Y yo pido un favor, como locución, despide el programa de Chocho Enteros. Esto fue Chocho Enteros con Sergio Mejorado y Macario Brujo. Adiós. Ya. Ay, Dios. Macario, redes sociales, por favor. Mis redes sociales son Twitter, Instagram, Facebook, arroba Macario Brujo. Estamos en Chocho Enteros en el canal del señor Sergio Mejorado. Tenemos Sígueme el viaje en el canal del señor Franco Escamilla. Y en Permítame Ser Franco, te lo cuento de otra forma. Y en Spotify, La Leyenda del Camino. Gracias, señores. Esto fue Chocho Enteros. Macario Brujo, Mónica Escobedo, Sergio Mejorado. Dice gracias. Y hasta siempre. ¡Uh! ¡Eh! ¡Cuánto contenido! ¡No mames! ¡No hombres! ¡Es un lo que... ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video.